Muy buenas a todos chicos, que tal, como estan? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Esta vez nos encontramos en los servidores de Kartraff para grabar un pequeño reto en Skywars Y cual va a ser ese reto? El reto sera no shift, no podre usar el shift, no podre shiftear en todas las partidas Es mas, desde ahora me quitaré en controles el acceso al shift, que esta aqui, me lo pondre en la O Que en definitiva no puedo presionar la O, osea aqui esta la O pero ya estoy presionando ahora mismo el shift Y no estoy shifteando, entonces eso va a ser el reto Y vamos a ello, y empezamos la partida, ese es el primer intento como les recuerdo Agarramos este cofre de aqui, dos cuartos de armadura, caña Dos cuartos de diamante Y llevamos tres cuartos de diamante Ponemos esto, esto y esto y esto No puedo hacer shift, no puedo hacer shift Tengo manzanas? No, no tengo manzanas Como voy a hacer los muros puentes A ver, este ya no me viene por aqui Me vienen los dos, este puente ya esta hecho Este lo tire? Si, 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 lo tire Genial No, fastidies Ostia Me vienen por la espalda No manches, esto esta muy dificil Ahi esta No, 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 este es amigo, este es team, este es team Recordemos que no me puedo hacer shift Por el momento esta siendo facil porque Pues porque no he tenido que hacer ningun puente A ver, como es esto? Aqui Y aqui Y luego Aquí Y Y Y Ponte Ahí esta Luego No puedo Aqui Ostia Y luego Aqui No No Tienes que saber aprovechar todo lo que tienes Ya ni se lo que hago Me saque crafteo Palitos Acteo Me pongo los palitos Aqui Me pongo esto aqui Caña aqui Ya tengo caña Vamos a ver No tengo ni arco Tengo un monton de flechas Pero no tengo arco Y luego no puedo hacer puente A ver Deberia de Hacer esto poco a poco Deberia intentarlo de Hacerlo con antorchas Pero es que no tengo No, no tengo ni pico Es que hay una tecnica de hacer Puentes con antorchas Que me gustaría enseñarselas Que no A ver A ver A ver A ver Aqui No Estoy retrasado Se me ocurrió una Una tonteria De hacer un puente rapido Que se trata de no hacer shift Que se trata de Clicar a lo loco No No me salio Podemos Poner un bloque por aqui Tengo un pico o no Poner un bloque por aqui LOL Que haces amigo LOL Que suerte no 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 puedo hacer shift Queria hacer shift sin mirar Y estoy tan loco Que no hice shift Bueno Vamos a la siguiente A juego Hit, click A saco LOL Ahi esta Logre hacer un puente Bastante raro Pero Logre hacer este puente Que Igual y te mato Igual y te mato Igual y te mato Igual y no Igual y no Igual y no Igual y no Me cago en Ok Esto se esta haciendo muy dificil Mas dificil de lo que creia Ahora si en esta partida Ya son como Es como la El octavo intento Es increíble Y pensé que me iba a costar menos O sea De verdad no creí que fuera Ser tan Tan pesado este reto Pero Tengo ganas de completarlo Nos vamos en arco por aqui Ponemos la manzana de golpe Vamos a hacer golpe Es que A ver Poco a poquito No manches Estoy al mugre límite Vamos a tirar ese de ahi No puedo tirarlo Es que si me hacen puente Siempre me los hacen por arriba Y si me hago aqui Como el que Distraido Asi Viene el de ahi El de aca Y pum Nooo Un hacker Genial no Me parece Super genial Me tenia que tocar A un maldito hacker No manches Lol 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 Como Como libre de esa Que alguien me lo explique Que alguien me lo explique Por favor Necesito Alguien que me explique La situacion Como libre de eso No se Pero eso es Total Vente Una indicacion De que esta partida Va a ser Una buena partida Por ahi Y parece que este viene ahi Todo motivado Vamos a hacerle asi Como que no estamos activos Como que Como que La 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 Pero hacemos un cañazo Por ahi Por ahi Por ahi Por ahi Por ahi Le pegamos Lol Donde esta Lol Lol What the fuck Ostia Esto es muy Esto es muy hardcore No Esto Esto ya es muy bestia Quedamos dos Uff Quedamos dos Dos Y necesito comida Es mas me voy a correr Porque Necesito regenerar Todo eso Comida por aqui No Comida por aqui No Vamos a ir a por el Vamos a ir a por el Si Dime que 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 si 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 Lol 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 Quanto me costo Este mugre reto Quanto me costo Este Mugre reto Neta No crei que Fueras Ser tan pesado No crei que Fueras Ser tan pesado Y bueno chicos Con esto termina El video Espero y les haya gustado La verdad Fue un reto Que pensé Que iba a ser Entre comillas Iba a ser facil Y me costo Lo suyo Osea Fue bastante Difícil No poder hacer puentes Ya que yo estoy Acostumbrado A hacer todo el Todo el tiempo Fast bridge Fast bridge Puente hacia arriba Puente en diagonal Y todo Todo ese rollo Bueno en total Si les gustó Dejen su like Es el segundo reto Del canal Fue bastante fuerte La partida Fue bastante frenética Y espero les haya gustado Nos vemos hasta la siguiente Adiós Cracky